Para un hombre de Durango, he compuesto este corrido Para Agustín Navarra Núñez, en los remedios nacido Hoy radica en California, de los Estados Unidos De Durango salió pobre, pero honrado y muy sincero A su esposa y a sus hijos, hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio, los cuida con mucho elmero En Los Ángeles radica, de la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas, Washington y Colorado Tomando con sus amigos, con la banda por un lado Agustín, el muy querido, por sus compadres Ayones Por parte de los Garcías, tiene amigos de a montones Muchos por él dan la vida, ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie, pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido, siempre parejo ha jalado No demuestra cobardía, aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad, no se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín, o ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos, que no temen a morir ¡Suscríbete al canal!